Pica Cavani, gana en el área, el toque atrás, por este lado busca Nández, lo marcaron a Nández, pedían falta, el árbitro Klaus termina marcando la infracción, señoras y señores, atención, Nández termina cayendo en el área, pita el penal Klaus, el brasileño, les decía para mí existía falta, lo cobra el árbitro brasileño, y a los 19 minutos del primer tiempo, Uruguay con la chance de marcar el primero. Bueno, una curiosidad, primero la falta de claridad de Klaus para marcar ese penal, cobró el penal como si hubiese sido, no sé, una falta común y corriente, lo están chequeando porque a mí, ojo, quiero ser claro, me quedan dudas porque si bien hay un choque, yo no sé si lo termina bajando el paraguayo o es el propio Nández, el que cae apenas sintió que lo venía a marcar Romero, ¿no? Lo están analizando, lo está revisando el VAR, a mí me quedan dudas, te soy sincero. De hecho, Klaus, Mauro, yo en el primer golpe de vista para mí era falta, digo, para mí hay falta en el relato, Klaus se toma un instante, y yo no sé si no es Danilo Manis el primer asistente que a través del intercomunicador le marca el penal y ahí Klaus lo termina cobrando. Lo cobran, lo cobran, el VAR lo chequeó y entiende que hubo infracción y por eso cae Nández, una absurda situación porque de atrás Romero va Cavani por el primero de Uruguay. Señoras y señores, Uruguay busca el primero de la noche, se va a adelantar el matador, va a llegar Cavani, lo espera en el arco Anthony Silva, va a tomar carrera el número 21, la orden de Klaus, va, llega Cavani, ¡gol! 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 Uruguayo, Cavani, a los 21 minutos del primer tiempo de penal, volvió a aparecer el matador, el jugador del United, define notable, fuerte, abajo, la definición de Cavani, y Uruguay que jugaba mejor, que ya había tenido un par de chances claras por el primero de la noche, Uruguay 1, Paraguay 0, volvió el matador, volvió Cavani. Bombazo de Cavani, de penal, sin vueltas, sin pensarla demasiado, sacó su derecha para colocarla inatajable para Anthony Silva, y está bien, Uruguay está ganando el partido, merecía, había tenido mejores posibilidades, Uruguay gana el partido porque domina el juego. Y es justo con el partido, una muy linda definición de Eddie Cavani, remate cruzado, buena jugada de Uruguay, penal de Romero Anández, lo cobra el asistente, y Cavani logra sacar la ventaja para Uruguay, merecida en el arranque del partido por la tenencia de la pelota y la posición del equipo en la cancha. Sport 890